Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, seguimos en PES 2015, seguimos en MyClub y continuamos además donde lo habíamos dejado. Confirmo mi alineación, que es la misma que del otro día, exactamente la misma con Courtois, Howardes, Kirchhoff, Pereira, Kira Gibbs, tenemos a Sánchez, Digard, Neymar, Di María, Salah y arriba Fernando Llorente. Esa es la alineación que me llevo para este partido, muy importante, más que importante diría yo, porque si seguís la serie, habéis seguido el capítulo anterior, me juego el ascenso. Me juego el ascenso nuevamente a tercera, donde creo que me corresponde estar por nivel de equipo, por fortaleza ahora mismo, creo que me corresponde a tercera, así que necesitamos volver. A ver, ¿qué tenemos que conseguir? Pues dos puntos en tres partidos. Bueno, yo creo que en cuanto a datos es factible, luego en cuanto a lo que presenté yo en el campo ya se verá. Bueno, pues rival de división 8, vamos a ver qué es lo que tenemos enfrente, primero uniforme, a ver, pero no cambiamos a ellos. Joder. Pues nada, me parece que me voy a tener que poner la que no me gusta, así lo vamos a distinguir bien, vamos a poner como siempre. Césped corto, vale, y ahí está. Estrategia. Vamos a ver qué lleva. El equipo rival, pues lleva a Muslera, lleva a Miranda, lleva a Serna por la derecha, más Poulsen, Kedira, Shakiri, Karhanoglu, creo que es el de la izquierda, Wijnaldum y Klastian Huntelar. Bueno, pues es un equipo diferente, sin duda. Me gusta ver este tipo de equipos. ¿Es inferior al mío? Creo que sí, creo que sí. Mucho, no, pero ahora mismo sí es inferior. Y luego en el banquillo. Tiene a Hummels, tiene a Samuel Eto'o, a Satsa, que lo tengo yo, Sam Ramírez, que también lo tengo, tengo que recuperarlo, Joe Betis contrao, Thiago Herrera, que también lo tengo, y Thiago Silva. Bueno, el banquillo que tiene es más que interesante, ¿eh? Y lo más interesante para mí es que su espíritu de equipo es de 79 contra el 97 que presentamos nosotros. Venga, vamos allá. Tenemos un rival duro enfrente, de 600 puntos de valoración. Tiene prácticamente los mismos partidos que jugados que yo, es decir, 500. Y, ¿qué más? Tiene, pues, unas cifras parecidas a las mías. Quizá no le acompañe la fortuna en los partidos claves en los que tiene que ganar. Qué bien llorente. No, pero, madre de Dios, madre de Dios, pero, ¿cómo? No sé qué cojones ha pasado ahí, pero he fallado un golazo que podría haber metido, pero tremendo ahí. Y, no, hombre, hostia, qué putada. Y ya tenía cargada la X. Lo que he fallado con llorente. Estoy pensando en la jugada, ¿habrá seleccionado al portero? Es que me ha parecido muy raro la acción. Porque, ojo, ojo a estas cosas, ¿eh? Porque es como que eso iba muy bien posicionado y llorente para el remate. Y, bueno, no digo que se metan siempre, pero se suelen meter. Y si no se meten, a lo mejor es un rechazo, ¿no? Que te queda. Bien ligar. Bien ligar de nuevo. Están favoreciendo mucho los rebotes. A este tampoco nos lo llevamos. Venga, concentración, concentración. Intensidad. Lo de siempre. Para conseguir un buen resultado. Bien, ángel. Vamos a jugar con ley. Vale. Hacemos para llorente. No, se ha cerrado bien el central y he cometido un error. Tenía campo para hacer alguna otra cosa, ¿eh? Ahora sí. Vamos con llorente. Es que no sé por qué hago este tipo de cosas con Fernando. Bien, Kirchhoff. Y abrimos tranquilamente para Kieran. Ahora jugamos con Neymar. Se va tan bien. María. No pasa. Tengo que... Hacer otro tipo de cosas. Bien ligar. Bien de nuevo ligar, pero ahí se me queda. Ojo, ojo con estas jugadas. Vale. Uf, a punto del penalti, ¿eh? Bien ligar. Vamos con llorente ahí. Buena jugada. Borde del fuera de juego. Llorente. Golazo. Buena jugada de contra al borde del fuera de juego. Eso sí. Y ahora sí que me tiene un golazo Fernando. Espectacular. Bueno, estamos con... Con lo de siempre, ¿no? ¿Yo para qué hablo? Porque... Para enfadarme, así que no voy a hablar. Hostia, qué error. Menos mal. Menos mal. Le he hecho falta, ¿eh? Le he hecho falta, yo os lo digo. Y no la ha pitado, no sé por qué. Acá, llorente. Y... Bueno, llorente. Madre mía, ¿cómo estamos? María. No llega. Bonfer, Bonfer. No. Bien, Sánchez. Salalón. Ángel. Bueno. Bueno, cómo sorprendido. Madre mía, qué gol. Qué gol de suerte, pero cómo sorprendió Ángel de María con ese... Con ese desmarque y el pase de Sánchez. Venga, vamos a hacer la tontería. No, como no lo funcionó antes, ¿sabes? Pues ahora no lo hace. Vale. Y quiero recalcar, ¿por qué digo yo que esto, mei, no te vayas, es una tontería? Uf, ni María. Me tiré un error, él también ahora. Pues porque ese regate es probablemente el más sencillo de realizar. Realmente no es el más sencillo de realizar. Por encima de cualquiera. Es muy sencillo y muy difícil de defender. A ver, entonces, por eso insisto. Ojo. Ojo. La sacamos, sí. Por eso insisto en... En mi queja. No por otra cosa. No es libre de hacer lo que quiero. Yo antes he hecho un regate en el centro del campo que a lo mejor se lo ha tomado mal. Puede ser. Pero es un regate difícil de hacer y yo no lo hago para que se enfade ni mucho menos. Llorente. No, no llega. Vamos más rápido ahí. Quizá chicharito. Quizá sea una buena incorporación para... Para la segunda mitad. Uf, casi nos vamos. ¿Qué vamos a poner? Sí señor. Salah. Uf. Llorente. Vamos. Bien, Fer. Perfecto, Fernando. Bueno, las internas de Neymar son bastante peligrosas. Por lo que estamos viendo. Lo estoy, creo que, sabiendo manejar más o menos bien. Más o menos bien. Vale, vamos hacia adelante. Seguimos. Uf, un toquecito. Le falta un toquecito a Ney ahí. Y ahí le ha faltado nada a Sánchez para recuperarlo. Vamos a intentarlo ahora. Aquí me pilla, aquí me pilla. Vale, pero ahí le pilla hoy. Hemos visto la intención. Aquí me equivoco. Ojo. Ojo con estas cosas, que el partido para nada está acabado. Fíjate. Si es que soy tonto. Ahí me mete el 3 a 1. Me podría haber ido con un 3 a 0 al descanso. Y por sacar la mal sacada... Pues me pasa esto. Se va a no llevar llorente. Estamos buscando una jugada rápida. Se termina el primer tiempo. Si es que me podría haber ido con el 3-0. Y ahora, fijaos, ha hecho un tiro a puerta. Si es que soy tonto. Soy tonto. Nada, nada. Cambios, nada. Aquí hay que sentenciar el partido. Hay que salir muy concentrados. Como... Como ahora. Dios, quería hacer el pase llorente. Me ha salido muy a banda. Estoy jugando con fuego, eh. Les digo que estoy jugando con fuego. Vamos, Ángel para arriba. Vale. Llorente. Buena bola. Bien, Fernando. Fenomenal. Grandísimo llorente. Al final. Me queda... A Neymar que pone el centro. Salah. Se queda parado, Salah. Tengo la barra cargada hasta hace un tiempo. Y Salah se queda parado. Ese balón... Sí llega, sí llega. Metemos grande. Grandísimo llorente. Qué desmarque. El pase de Di María es excelente. Pero el desmarque de llorente... Y la definición está on fire llorente, eh. Lo hemos recuperado tiempo. Bueno. Vale, ¿qué ha pasado? La conexión. Madre mía, qué mal me huele. Y después de lo que me han dicho... De que... El online va peor... Esto me gusta poquísimo. En serio. Uf. Va mal, eh. Os digo que esto va... Ahí llorente... Bueno, casi, casi me la llevo, eh. Vamos. Que hay que tocar aquí. Sánchez... No, 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 no. Error mío, eh. Error mío por no fijarme. Ahora sí. Vale. Me tapa bien. Creo que era buena salida. Vamos. El disparo... Bueno, un poco a la desesperada. Para el partido. Me viene bien. Esperemos que no la pare para nada extraño. Porque, en serio, que me disculpe el rival, eh. Pero es que no me fío de nada. Y, por parte, la conexión está fallando bastante. Voy a aprovechar para hacer un cambio. Neymar está reventado. Neymar está reventado ya, eh. Vamos a meter ahí a Iturbe. No nos vamos a fiar, pero para nada. Él. Bueno, sí que está haciendo cambios, parece. Sí. Ha quitado ahí. Junta el área y ha metido... Bueno, triple cambio. Meta de todo. No. ¿Ahí te ha metido? No, no, no. No ha metido todo. A Satsa, a Sam y a Lajic. Bueno. Pues vamos a ver en qué... Qué deriva estos tres cambios. No sé si está haciendo algo más. Está variando un poco la disposición. Creo que no. Venga, vamos. Vamos a ver si aguanta la conexión, hombre. Porque este partido que puedo llevarme... Que puedo llevarme... Eh... Supone el ascenso a tercero otra vez. Quitado a Neymar. De hecho, bueno... Yo creo que bien. A mí me ha gustado. Creo que lo estoy sabiendo manejar bien. Y ha creado peligro. Vamos con Ángel. Llorente. Tocamos para Neymar. Vamos a buscar a... A Fernando. Y no falla. Es espectacular el partido que ha hecho Llorente hoy. Es espectacular. Hacemos el... Bien Llorente. Abrimos. Salah. Balón para Fernando. Giramos por aquí. El pase era mejor para... Para Iturbe. Pero he visto la portería tan cerca. Y me he dicho... Venga. ¡Qué balón para Salahí! ¡Qué pena! Es que si espero más me la quitan. ¡Qué pena! Que no ha llegado ahí Salah. ¡Ojo, ojo! Ahora... Estamos en el minuto 70 todavía. La ventaja es grande. Pero estamos en... En el minuto 70, ¿eh? Ahí me lo ha visto. Me lo ha visto muy bien, por cierto. Vale. Bien defendido. Rebotes. No quiero rebotes. No quiero rebotes. Vale. Vale. Balón para Ángel. Sí, Iturbe. Está fresco. Con lo cual, pues no podemos ir perfectamente. Y provocar el penalti, que creo que es clarísimo. Estaba viendo que tenía ganas. Porque ahí no tengo salida, ¿eh? Me voy casi fuera del campo. Bueno. Vamos a ver. Voy a cambiar de lado. Vamos a ver si tenemos suerte. Con el cambio de lado. Pues sí. Ahí está. Ángel Di María para adentro. Y ahora sí, cambios ya definitivos. Que me disculpe el rival, pero necesito que algunos jugadores descansen. Como es el caso de Ángel Di María. Y Iturbe me lo han lesionado. A Iturbe me lo han lesionado. Voy a meter a Baroni ahí. Y a Iturbe, que acaba de salir. Pues tengo que sacarlo por Áña. O sea, esto es tremendo. Pues igual lo dejo que juegue lesionado. ¿Pasará algo? Bueno, no. No porque es que no... Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. A ver, no es un jugador sucio, ¿eh? Todo hay que decirlo. En cuanto a entradas. Aunque si he hecho la guarrilla esta del regate. Que yo creo que la voy a volver a hacer. No, ahí hace un regate normal. Eso es mucho más meritorio. Si lo van para Salah, no va a llegar Salah. Estará muy cansado, por cierto. Vale, no lo dejamos respirar. Vale, la jugada es buena. Para Baroni no, no, no. Bueno, ni el desmarque de Baroni es bueno, ni el pase de Áña es bueno. Entonces se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Vamos a Salah, Ania. Vamos, Baroni. Vale. Digard. Baroni. Se va. Nada, el regate no me ha salido bien. Baroni lo ha hecho lento. Pero es que estaba intentando librarme a Baroni. Nada, nada, nada. Estoy intentando cosas con él, pero me está saliendo todo como el culo. Bueno, lo de Digard es espectacular. Rendimiento con este jugador. He hecho un mal pase ahí. No quería darlo ahí. Buena defensa. No salimos ahora. Me tiene embotelladísimo. Bueno, por fin. Ahí me la quitan. Está el partido feo ahora. Muy feo. Bueno, para Baroni. No va a llegar. Oh, qué bonito. Qué golazo. Qué golazo, madre de Dios. Le he dado a la vaselina, eh. Quiero que conste en alta porque le he dado a la vaselina. Espectacular. He hecho... Es que no sé lo que he hecho. Le he dado a la vaselina y el tiro controlado. O sea, ha sido un golazo espectacular. Madre mía. Para haberlo repetido, en serio, eh. Ya sabéis que no suelo ser yo mucho de esto de... No sé cómo llamarlo. Pero es que ha sido un golazo. Ha sido un auténtico golazo de Ania. Increíble, tío. Bueno, Yerente está reventadísimo. Ha hecho un partidazo. Así que tiene todo el derecho a estarlo. Ahí está. El 7 a 1. Bueno, pues primero. Dar las gracias al rival. Porque pese al regatito ese que no me gustó, se ha comportado perfectamente. Y es raro. Y es raro. Sí que creo que lo merece. No se ha salido. Ha jugado limpio. No ha dado patadas ni nada por el estilo. Y luego creo que me ha salido un partido bueno. La verdad que bueno. Ya desde la primera jugada de Yerente, que os digo que no sé cómo falló eso. En realidad. Al final, al fin y al cabo, me doy cuenta de que he sido yo. Pero bueno. Bueno, desde esa primera jugada ya se me veía suelto. Me veía suelto. Ahí tenéis el nivel que tenía el rival. Bueno, la valoración. Más que el nivel. Estamos en 7.92. Cada vez más cerquita de los 800 nuevamente. Con ganas de volver. Pues sí. Pero no me come la cabeza. La verdad. Bueno. Bueno, creo que certificamos el ascenso. Si no me equivoco. Creo que sí. Creo que con esto. Sí, bueno. Para eso estoy jugando partido. Madre mía. Qué empanada y mejillón que tengo. Creo que certificamos el ascenso. Vamos a ver si tengo alguien que renovar. No, pero Iturbe. No, pues al final Iturbe no se me ha lesionado. Porque aquí lo marca. Y Iturbe no se me ha lesionado. Bueno, pues. Gracias a Dios que no se me ha lesionado. Y venga. Vamos a ver cómo. Cómo está el. La división. Que yo creo que he certificado lo que os digo. El ascenso a tercera. Efectivamente. Hemos subido a tercera división. Yo voy a jugar los. Los dos partidos que me quedan. Antes de irme a tercera. Y bueno. Me sirve para. Me sirve para calentar. Así que. Bueno. Pues ahí está. 21 puntitos. Podemos acabar con 27. No sé si llegaremos a tanto. Pero. Pero lo vamos a intentar. 792 de valoración. Rozando los 800 de nuevo. Buen partido. Grandísimo resultado. Gran división. Estoy me estoy fijando ahora. Que llevo. 8 partidos. He ganado 7. He perdido 1. Y los goles a favor. Y los goles a favor es espectacular. Llevo. 5, 7, 9, 14, 15, 19, 22. Que en realidad deberían ser 24. Con ese 0 a 3. Pero bueno. Y marca 22. Marca 3. Sería 22. Y 7. Que serían 29. Insisto que me han robado 2. Pero bueno. 29 goles a favor en 8 partidos. Es decir. A casi 4 por partido. Brutal. Y en contra. 1, 3, 5, 6 y 2. 8. Es decir. A un gol por partido. Es un promedio. Que me gusta. Porque es lo que estoy intentando. Recibir pocos goles. Es por lo que me caracterizo. Yo los partidos no los gano por goleada. Esto es circunstancial. Yo lo suelo ganar por resultados justos. Soy un jugador muy hábil. Así que. Bueno. Pues nada. Ahí está la división. Nos plantamos de nuevo en tercera. Agradeceros. El apoyo. Como hago siempre. Y como. Tengo que hacer. Porque así es la realidad. Tengo mucho apoyo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.